Les hablamos ahora de los terrenos de Resol en la zona oeste de la capital, donde se está debatiendo qué hacer en este espacio. A modo de resumen, les recordamos que los grupos de izquierda en el consistorio abogan por la creación de un gran bosque urbano que ocupe la totalidad de los 180.000 metros de este solar. Por su parte, PP y Ciudadanos apuestan por construir varios rascacielos dejando el resto de terreno para la zona verde. La principal novedad de este caso es que tras realizarse un análisis de lo contaminado de estos suelos, acaban de conocerse los resultados y los niveles de contaminación. El estudio lo ha realizado el catedrático de Fisiología Vegetal de la Universidad de Málaga, Miguel Ángel Quesada. ¿Cuáles son las principales conclusiones? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, en principio lo que he hecho ha sido un informe con mi interpretación de los resultados a los que estuvo acceso el Grupo Municipalista Málaga ahora, del último estudio que realizó la SARE, que creo que es propietaria de los suelos, ¿no? Y un poco he tenido acceso a ver algunos de los datos de ese estudio. Y, en principio, lo que pone de manifiesto el resultado es que hay presencia de hidrocarburos totales de petróleo en suelo, pero eso es algo que ya se sabía y que hemos comentado con anterioridad. Y que, bueno, en algunas zonas y en algunas profundidades del suelo, pues esos niveles son relativamente elevados. ¿Qué quiere decir elevado? Porque yo creo que ayer en la prensa se escribieron muchas cosas, ¿no? Bueno, pues hay una normativa que es la que rige… Hay bastante normativa que rige esto de los suelos contaminados y, en concreto, hay un decreto del año 2005 que define una serie de criterios no para declarar un suelo contaminado, sino, en principio, para iniciar un proceso de lo que se llama un análisis de riego sobre si ese suelo… ¿Cuál es, potencialmente, los riesgos que tiene ese suelo? Y, a partir de ese análisis de riego, se determinen qué niveles de contaminantes deben quedar en el suelo para que eso no suponga un riesgo para la salud de las personas ni un riesgo para los ecosistemas. ¿Superan los niveles que aparecen en el estudio de la SARE en distintas ubicaciones los 50 miligramos por kilo de suelo seco? Sí, lo superan. En algunos casos lo superan por poco y, en otros casos, lo superan por bastante. Y es verdad que en algunas de las catas que han realizado, especialmente entre los 3 y 5 metros de profundidad, en algunos sitios se superan esos niveles. Hay un sitio donde se alcanzan los 12.000 miligramos por kilo. Miguel Ángel, sobre este tema, yo creo que los que nos preguntamos a aquellos que no somos tan especialistas en este tema es, bueno, ¿eso hasta qué punto puede ser un poco, entre comillas, peligroso, digamos, para los ciudadanías? Ahí en ese terreno se está debatiendo si hacer únicamente un bosque urbano, como pide una parte de los grupos políticos de la oposición, otro con el equipo de gobierno que habla de hacer bloques. ¿El hecho de que se elija una u otra opción puede ser perjudicial de alguna manera para los suelos y, por consecuente, para las personas? Evidentemente, el que se elija una u otra opción determina los niveles de descontaminación que hay que alcanzar. Es decir, cuando tú haces el análisis de riesgo, tienes que hacerlo en función de lo que se vaya a hacer en el suelo. Entonces, no es lo mismo, evidentemente, hacer tres rascacielos que un bosque urbano. El bosque urbano, digamos, que afectaría las capas superficiales, pero, por ejemplo, la construcción de rascacielos y probablemente aparcamiento, etcétera, haría que se tuviera que trabajar, digamos, en suelo profundo. Por ejemplo, no sería lo mismo que ahí se intentara poner ahora una instalación industrial. Los niveles de tolerancia serían mayores. Seguramente se multiplicarían por 10. O que quisiéramos recuperar lo que había ahí en el año 56, que eran terrenos de cultivo. Habría que ser muchísimo más restrictivo, porque entonces pretenderíamos comer de ese suelo. Sobre este mismo tema, ya para concluir, Miguel Ángel, el hecho de este informe, esto de alguna manera, pregunto, ¿esto es vinculante? ¿Tienen que tenerlo en cuenta, en este caso, las administraciones públicas locales a la hora de pensar qué se va a hacer? ¿Es meramente orientativo? ¿Qué validez, digamos, tiene en todo el proceso administrativo el informe que se ha presentado? Ahora mismo, a nivel del equipo de gobierno del ayuntamiento, hay una bifurcación. O sea, el suelo tendría que iniciar un procedimiento de inclusión de este suelo en lo que sería el inventario de suelos contaminados y comunicarlo a la Junta de Andalucía con un procedimiento. Pero hay una opción que probablemente sea por la que opte, que sería hacer un proyecto de recuperación voluntaria del suelo. Es decir, que el equipo de gobierno y los técnicos pueden proponer un proyecto de recuperación voluntaria del suelo que no requeriría la inclusión del suelo en el inventario. Y es importante también que se ajuste a la normativa andaluza. En concreto hay un decreto, el 18 barra 2015, 27 de enero. Lo que dice este decreto, en su artículo 22, es que se empleen con carácter prioritario. No es obligatorio, pero que sí es posible, se empleen con carácter prioritario las técnicas de tratamiento in situ que eviten generar, trasladar y eliminar los residuos. Es decir, que el ayuntamiento tendría que valorar las alternativas y, si es posible, optar por las que cumplan este criterio que está recogido en el artículo 22. No es que lo diga el catedrático, lo dice el decreto. Muy bien, pues Miguel Ángel Quesada, catedrático de Fisiología Vegetal de la Universidad de Málaga, muchísimas gracias por estas apreciaciones, estas aclaraciones y seguiremos pendientes hablando de este tema. Un saludo y muy buenas tardes. Muchas gracias por vuestro interés encantado de participar. ¡Gracias!